semanas después volviendo a ganar una carrera de 7 de 10. Qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo te preparás física y mentalmente para enfrentar cada carrera? O sea, ¿y qué papel juega la nutrición en tu entrenamiento? Bueno, yo creo que la parte más difícil, o al menos para mí, es la parte psicológica, porque la parte física tengo que decir que me gusta entrenar, me gusta sufrir arriba de la bicicleta, pero sí que es verdad que antiguamente, digamos, no tenía tanta responsabilidad, era básicamente entrenarme y correr. Hoy en día tengo cierta responsabilidad, cierta, no presión, pero sí podemos llamarlo de esa manera, por andar bien, y yo creo que esa es la parte que más pesa, ¿no? El tener que compaginar eso con los entrenamientos.